Es contundente la resolución mandada por el INAE, que es la máxima autoridad en estos casos de estas instituciones, ¿no es cierto? El INAE ya se demoró bastante para mandar la resolución, para hacerla, pero en buena hora, ya está muy contundente, anula todo. Pero pongamos, Carlos, en contexto, ¿qué es lo que ustedes están reclamando? ¿Ustedes han ido a elecciones? ¿Necesitan asumir justamente para empezar a avanzar en el desarrollo de la actividad? Justamente, sí. Nosotros ganamos por amplio margen de votos. ¿La elección cuándo fue? El 30 de septiembre. Calculen, estamos a seis meses de haber transcurrido esa elección. Bueno, vinimos en octubre porque ya se hacía entrega, inclusive había una nota de parte de la presidenta que me dice, bueno, ya bajo y la firmo y nunca la firmó y no quisieron entregar y ahí se pusieron. ¿Cuáles son los argumentos que han usado hasta ahora para no entregar justamente la asociación? Y bueno, todas mentiras, por cierto, desgraciadamente. No me gusta este tipo de enfrentamientos a mí, pero tengo que decirlo, de que ellos manifestaron de que nosotros hicimos entrega de plata junto con los votos, hicimos entrega de bolsones. No, nada que ver, que hubo atropello de parte nuestra. No, no, la gente, la lista número dos se portó muy bien. Y eso, todo eso está avalado por el VEDOR que mandó la dirección de cooperativas y mutuales de acá, de la provincia. Y está firmado por ellos mismos el escrutinio, el escrutinio final de la elección, está firmado por las autoridades de la lista número uno. Carlos, ¿en estos meses han tenido acceso ustedes a los números que maneja la mutual? No, 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 no. Nos retiramos totalmente porque no queríamos ningún tipo de conflicto, ¿no es cierto? Porque sabemos que el conflicto, si lo hacemos, lo iniciamos nosotros, no es en bien de nadie. Porque quien paga los platos rotos es el asociado, o sea, la mutual. ¿Hay irregularidades en la actual administración? No conozco, no les podría, no me animaría a decir ahora, nosotros vamos a entrar a hacer un control total, 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 no solo del dinero que se movió, ¿no es cierto?, sino en general. ¿Ustedes están al tanto que hay problemas para que los trabajadores cobren incluso el sueldo? Sí, 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 sí. En eso sí, tuvimos que llegar hasta el banco, ¿no es cierto?, para que se haga un colador, digamos así, de lo que les correspondía cobrar y a los que no les correspondía cobrar los sacamos del listado. Y bueno, asumimos esa responsabilidad también nosotros porque siempre nos sentimos ganadores, pero en lo más limpio posible, ¿no? Ahora, ¿qué estamos esperando? Y ahora, esto es una visita para que la gente que está a cargo de la mutual, que lo están haciendo con un atropello, están usurpando todo, todo, ¿no es cierto? Pero queremos seguir, por eso estamos en la vereda, queremos seguir siendo prudentes para que no haya conflicto. Ahora estamos esperando al escribano. Estamos esperando la escribana que llegue, dentro de 5 o 10 minutos ya llega, y bueno, entonces entraremos ahí para ver, conversar con la gente. Nosotros queremos hablar, porque hablando se entiende la gente. Eso es. Y asumirá, y asumirá.